Bueno, con todo lo que nos impone esta situación de cuidado, de prevención, pero también de flexibilización progresiva de la cuarentena, estamos viviendo la fiesta de San Juan Bautista con mucho entusiasmo, adaptándonos a esto, la verdad es que dando gracias a Dios por poder hacerlo. Hace un tiempito atrás, yo creo que un mes y medio, dos meses atrás, esto, aunque hoy por hoy es un poco atípico, hubiera sido muy distinto y mucho más limitado. Vemos que los fieles se acercan, los del barrio que se acercan, tienen un lugar, están trabajando con todo el protocolo, se hace una lista, se les desinfecta, ¿hasta cuánto pueden entrar a la patrulla? Nosotros, lo que hoy nos permite la normativa son 10 personas dentro del templo con todo el distanciamiento, como decía el protocolo del ingreso, y entonces ponemos celebraciones de 25 minutos, media hora, cosa que la gente venga, tenga un momento de oración, pueda comulgar, que es lo que buscan muchos fieles, que no se pudo por mucho tiempo, al final de cada celebración se les ofrece la posibilidad de comulgar, y luego, bueno, salen para dar lugar a un grupo nuevo de gente. ¿Cuáles son las actividades previstas para el día de hoy? Hoy, esto arrancó a las 7 y media con el templo abierto, como decíamos, y un poco lo central va a estar por la tardecita, con una caravana que queremos realizar por las principales avenidas de la ciudad, para pedir, bueno, la bendición de San Juan Bautista, patrono de la ciudad de Corrientes, pedir la gracia de la bendición, del cuidado, salimos desde aquí, desde el templo. Llegado a este lugar, la imagen del santo se va a ubicar aquí en el atrio, para que los vehículos sigan circulando sin que nadie baje, vamos a insistir con eso con los voluntarios también, porque, bueno, no se puede tocar la imagen por una cuestión de prevención y tampoco aglomerarnos en este lugar, ¿no? Gracias.